El IBEX 35 ha subido un 0,26% lo que le ha permitido escalar hasta los 10.600 puntos en una nueva jornada marcada por los resultados empresariales. Telefónica ha sido uno de los valores que ha impulsado al selectivo con una revalorización del 3,48% tras anunciar un aumento de su beneficio en el segundo trimestre. Banco Samadel le ha seguido en la parte alta de la tabla con una revalorización del 1,83%. En el lado de las pérdidas siemen-gamesa se ha desplomado más de un 17% por la parálisis temporal de su negocio en el mercado indio. Otros valores como Repsol, Acerinos, Día o Red Eléctrica también han presentado resultados este jueves. Por su parte los inversores también se han fijado hoy en el euro dólar que ha escalado por encima de los 1,17 billetes verdes tras la decisión de la Fed de mantener los tipos. Por su parte el resto de bolsas europeas han caído y Wall Street cotiza de nuevo en máximos históricos tras la decisión de la Fed de mantener los tipos.